¿Qué tal amigas y amigos de Grupo B15 Zacatecas? Nos encontramos hoy aquí en las instalaciones de este canal en la capital del estado. Muy emocionados porque usted ya podrá ver en las imágenes el trofeo que se entregará al campeón de la Liga Premier del Fútbol Profesional Mexicano. En esta ocasión estarán disputando la final los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Tampico Madero. Y para eso está con nosotros nada más y nada menos que Jorge Quintero, gerente de comunicación de la Liga Premier, quien nos estará hablando de diversos detalles que podremos estar observando en estos días en nuestro país. El torneo más importante de la Liga Premier se estará jugando en la ida acá en Zacatecas mañana jueves a las 7 de la tarde en el Estadio Carlos Vega Villalba. Jorge, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Contentos de estar una vez más en la tierra de la ciudad de la Cantera Rosa, preciosos Zacatecas. Y felices de poder compartir con toda tu gente, con todo el público, con todos los zacatecanos, pues este precioso trofeo. Lo hemos mencionado muchas veces que el trofeo es exclusivo para los campeones, pero qué oportunidad tan importante de que podamos tener este tour y que lo puedan apreciar de mejor manera. Muchísimas gracias, Jorge. Se lo decimos a la gente que nos está observando. Obviamente no hemos tocado el trofeo, es la cábala, ¿no? Entre los deportistas no tocar el trofeo antes de que se entregue el campeón. Incluso ellos lo manejan con guantes, con todo el cuidado que se debe en este profesionalismo que tiene la Liga Premier con este tipo de situaciones. Y nos comentabas que además, con este cambio de formato que tuvo la Liga Premier, ya es un trofeo para cada torneo, ¿no? En esta ocasión, la apertura 2022 es un trofeo diferente. Sale el campeón, sale el campeón del clausura 2023 y luego es un campeón de campeones y ahí se da el trofeo de temporada, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Tenemos el trofeo institucional de la Liga Premier, el cual evidentemente se entrega al campeón de temporada. En este caso, si tenemos un bicampeón, se va a llevar, digamos, dos trofeos como este y el de temporada. Y nada más platicarte y aprovechar lo que mencionabas un poquito del tema de no tocarla. Incluso, bueno, bien lo dices, ¿no? Por cábala deportiva, pero bueno, nosotros creo que solamente somos deportistas en los videojuegos. Pero justamente... Y en la tele, ¿verdad? En la tele, exacto. Pero justamente lo manipulamos nosotros con guante porque nuestra filosofía es que la primera huella digital que tenga este trofeo, pues debe de ser del campeón. El trofeo no está hecho para nosotros, ¿no? Qué padre poderlo apreciar. El trofeo está hecho exclusivamente para los campeones y de ahí la importancia de que nadie lo toque. Jorge, dos instituciones muy importantes. Hace tres años el trofeo estaba por acá en Zacatecas. En aquella final eran los Tuzos contra los Loros de Colima. En esta ocasión vuelve a ser la Universidad Autónoma de Zacatecas con un nuevo rival. Ahora el Tampico Madero que todos sabemos la historia que tiene este equipo. Pero en cuestión de estructura, pues son dos de las instituciones más importantes que tiene la Liga Premio. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Incluso son los dos equipos que mejor tuvieron números durante el campeonato. El uno y dos. Yo te podría decir que hace mucho tiempo no veíamos una final tan pareja, ¿no? En verdad, para mí, en lo personal, es una final de pronóstico reservado totalmente. Están los mejores dos equipos y evidentemente, bueno, pues creo que los que vamos a ganar somos todos nosotros con un buen espectáculo. ¿Cómo te ha tratado la gente de la Universidad Autónoma de Zacatecas a todo el equipo de Liga Premio? No, siempre, siempre excelente. La verdad es que es un placer siempre estar aquí en Zacatecas. La última vez, bueno, hemos venido a algunos partidos. Hemos planificado incluso algunos lunes primeras hablando de aquel 2019 a la fecha. Pero la verdad es que sí, es una institución importantísima para la Liga Premio por muchos aspectos. Sí, de manera deportiva. Sacan muchos jugadores zacatecanos. Tienen muy buena proyección de jugadores, pero sobre todo también la importancia que le dan a la formación integral, ¿no? Sabemos que tienen todos la oportunidad de seguir estudiando y eso para la Liga Premio es totalmente fundamental. Oye, Jorge, en Tampico está asegurado también para la cuestión de los medios de comunicación que van de Zacatecas el libre acceso a su trabajo. Bajo te lo comento porque hace tres años en Colima cuando fuimos, pues la directiva de ese equipo no nos dejó ingresar al estadio, ¿no? Simplemente por el hecho de ser prensa de Zacatecas no nos dejó entrar al estadio. Eso fue muy complicado, una final de Liga Premier y nosotros no tuvimos el acceso con nuestro equipo para poderle transmitir a la gente de Zacatecas que tanto deseaba ver esa final. Ahora sí estará garantizada esta situación. Mira, en aquella ocasión recuerdo que la situación fue bastante compleja, ¿no? Era más el tema de platicarlo con el dueño, que bueno, paz descansa el señor Jimmy Gosmi, que a raíz de eso incluso desaparecen los los de la Universidad de Colima. Pero la apertura a los medios de comunicación siempre existe y debe de existir y sobre todo en la Liga Premier. Acá estamos hablando de una institución seria, una institución que regresó al fútbol de la Liga Premier, que trae una nueva directiva, otra nueva filosofía y conocemos a la gente del Club Deportivo Social Tampico Madero en los encargados de prensa totalmente profesionales y por supuesto que va a estar ahí. Lo único que se les pide es la buena coordinación con ellos, acreditarse con tiempo y forma, porque la verdad es que las dos finales van a estar a tope, ¿no? Entonces incluso ellos ya anunciaron hace, si no mal recuerdo, un par de días, boletos totalmente agotados. Entonces, para evitar cualquier tipo de situaciones, pues nada más acreditarse con tiempo. Me da mucho gusto escuchar eso porque sí es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y de nuestra parte, y yo creo que de su parte también, Jorge, invitar, ¿no?, a la afición, a que vaya, a que disfrute, a que se deleite de los dos mejores equipos del país en este momento en Liga Premier. Sí, sobre todo porque van a vivir un gran espectáculo de fútbol. La verdad es que impresiona el buen fútbol que tienen los dos clubes, ¿no? Hemos visto y hemos seguido de cerca la Universidad Autónoma de Zacatecas y decirlo de alguna manera, sin tantos nombres, han hecho un fútbol extraordinario, ¿no? Para nosotros incluso lo hemos platicado en distintas propiedades que tiene la división. Tenemos Liga Premier Radio, Liga Premier TV, nuestras redes sociales. Y ahí hemos destacado que para nosotros incluso es como el caballito negro, ¿no?, de la fase final de la liguilla. Porque, bueno, sabemos del potencial que tiene el Club Deportivo Social Tampico Madero. Fue líder general, no perdió un solo partido, sigue invicto. Entonces, esa complejidad, pues, también hay que reconocerlo. Pero, bueno, para nosotros va a ser una final, pues, la verdad es que de mucho buen fútbol. Muy bien, la final es mañana jueves. Bueno, el juego de ida de la gran final, mañana jueves a las 7 de la tarde en el Estadio Carlos Vega Villalba. Acuda, la directiva ha mencionado de la Universidad Autónoma de Zacatecas que el ingreso para la afición es totalmente gratuito. Entonces, puede acudir al estadio con toda su familia y disfrutar de esta gran final. Y la vuelta, Jorge, el próximo domingo. El próximo domingo, 5 de la tarde en el Estadio Tamaulipas. Así está programado. Nada más recordarles, en caso de empate global, siendo ya una final, evidentemente ya no vale la posición en la tabla. Se tendrían que jugar tiempos extras y luego la definición de los penales. 30 minutos de tiempo extra y luego los penales. Exacto. En el caso de empate global, ¿no? Porque te iba a decir, ya como por ahí de las 7 de la noche podemos conocer quién va a ser el próximo campeón, pero bueno, no sabemos si se van a ir a la larga. Entre 7 y 8 de la noche el domingo allá en Tampico estaremos conociendo. Exacto. Muchísimas gracias, Jorge, a todo tu equipo que viene acompañándote. Muchas gracias por estar con nosotros acá en B15. Y pues los esperamos en 6 meses, ¿verdad? Ojalá y que a los Tuzos les vuelva a ir bien. Es que esa, perdón que me interrumpa, esa oportunidad es magnífica para el que es campeón en el torneo de apertura, porque va a tener garantizada ya una final. Y evidentemente, si los Tuzos de la UAS son campeones, pues el próximo torneo nos veremos para el Tour de Tofeo de la temporada. Muchísimas gracias, Jorge, a todo tu equipo. Un saludo para todos ustedes que nos ven desde casa. Continuamos con esta emisión de Informativos Zacatecas.